hola amigos bienvenidos a su canal con super glow el día de hoy yo les quiero hacer este vídeo porque hay muchos nuevos youtubers nuevos que quieren lograr la cantidad de suscriptores así muy rápido y no se ponen a pensar en lo que vienen siendo las reglas de youtube miren lo que viene siendo aquí esta parte de aquí ustedes tienen que venir a su a su canal directamente de youtube en esta parte de aquí a ustedes en comunidad aquí desaparecen todas las posibles spam aquí vienen todos estos comentarios que youtube los ve mal nosotros al estar infringiendo cosas que youtube no admite a nosotros nos puede quitar suscriptores que nos hacen spam y horas minutos de visualización si ya tenemos unas mil horas de visualización y estamos cometiendo errores nos hace youtube menos tiempo porque esas vienen siendo como normas de como sanciones para nosotros más que nada y por decir estas personas que hacen spam aquí nosotros nos vamos aquí que dice posiblemente spam aquí te aparecen todas esas personas como por decir las que te dicen like ajá estos vídeos de aquí que te dicen like visita mi casa hay palabras en inglés que pues no no entiendo para la palabra like pues si no y por decir ustedes pueden ir borrando estos vídeos que dicen buenísimo vídeo aquí apoyándote eso no lo tenemos que comentar amigos ustedes nada más pueden poner buen vídeo gracias por compartir o algo así no empecemos a hacernos spam porque eso no nos ayuda por decir que buen vídeo me gustó muchísimo saludos desde mi canal pues no pongan ese tipo de comentarios mejor digan buen buen este buena flor tienes en tu jardín visita mi jardín eso pueden ustedes decir todos esos vídeos que hacen spam youtube no los quita y nosotros tenemos que poner venir a hacer esto para quitar a las personas que youtube no quiere nosotros tenemos que hacer este tenemos que realizar nosotros por nuestra cuenta evitar eso para que youtube no nos sancione a nosotros y por decir hola linda tu casita te gustaría que fuéramos amigos y apoyarnos mutuamente eso pues sí también me suena spam en vez de que me digan sabes que me gustó tu casita te invito a mi casita y pues eso es todo no que eso de apoyar y apoyar mutuamente eso son personas que no han leído las reglas y pues no saben qué es lo que nos está pidiendo youtube que lo que nos pide youtube viene siendo que cumplamos si mil suscriptores pero también tenemos que tener cuatro mil horas de visualización por lo menos si los vídeos están más de cinco minutos nos están haciendo bueno pidiendo youtube que veamos por lo menos más de tres minutos el vídeo si nosotros nada más nos vamos a meter a pedir intercambio de suscripción eso no nos va a ayudar ni crecemos ni crecen ustedes porque porque hay muchas cosas que a nosotros pongan que nos interesan y otras que no entonces para qué nos sirve tener mil suscriptores y esos mil suscriptores no van a tener las minutos de visualización para que crezcamos entonces tenemos que ayudarnos mutuamente de que si vamos a suscribirnos a un canal por lo menos tenemos que apoyar en ver los tres minutos y no estar intercambiando a lo loco suscripciones eso hay que ponerse a pensar digan no al spam no hagan spam chicos para que sus canales crezcan y más aparte si se van a suscribir a un canal pues apóyenlo en ver por lo menos su vídeo completo o mínimo por lo menos los tres minutos de visualización que youtube nos está pidiendo entonces como verán este de excelente megalay pues ni modo también se va todos estos comentarios todos esos comentarios todos esos comentarios pues aquí los marcamos y pues si tienen que ir porque nos está marcando youtube que nos hace spam entonces en esto de aquí le ponemos eliminar y pues ni modo se van así que amigos gracias por haber visto el vídeo no hagamos spam por favor busquen otras palabras clave y si van a apoyar al canal al cual se van a suscribir por lo menos vean sus vídeos mínimo tres minutos gracias chicos que estén bien hasta luego bye bye para que se van a apoyar al canal 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 Gracias.